Estoy una recantita porque yo debí hablarle a Mónica si no vas a desayunar ¿Qué estamos contando? Estaba pensando por qué no vamos a desayunar con ella después de entrar en mi departamento ¿Hasta cuándo? Yo no entiendo, ¿por qué intentan desayunar con ella? ¿Para qué? Es que no sé, siento que esta pobre muchacha sugerió mucho, papá Yo de alguna manera también me identifico con ella por lo que me pasó a mí hace 60 años, ¿te acuerdas? Las dos vamos a la palabra, hasta muy desgraciada ¿Buena? Hola Mónica, habla Yolanda Ah, hola Te hago para ver si vamos a ir a desayunar como quedamos Yo le dije a Javier, mi esposo, para que nos acompañe Pero siento tu nombre No puedo, es que tengo muchas cosas que hacer Será para otra ocasión Bueno, pues todo mañana entonces Mejor que otra vez Sí, perdóname, pero tengo que cuidar Adiós ¿Qué pasa? ¿Algreso? No sé Como que Mónica nada sacada de ronda por algo Se portó muy extraña con ella y papá Yo creo que tengo que tener una dronca, pobrecita ¿Qué pasa? ¿Ya terminaste de nuevo, no? No, nada más para mi adentro Pero entonces, mi amor, soy y me dejaron a ver Bueno, que me digan las siguientes instrucciones Por fácilmente, con su lado Bueno, ¿qué? ¿Me estás apurando? ¿Cómo van las cosas, señor Pesasola? ¿Cómo le va, señor Ciclínez? Sí, sí, sí En este momento acabo de llegar a Veracruz ¿Qué pasa? Comprenderá que localizar aquí a la señora Yolanda Jiménez Lo llevará unos días Hay muchos Jiménez Recuerde que estoy pagando muchísimo dinero Para localizar a Yolanda y a mi hijo Quiero que lo hagas lo más pronto posible Sí, señor Sí, sí Lo mantendré forrado Gracias, señor Todavía no entiendo por qué esperaste esta hora Para buscar a tu hijo ¿Tú sabes por qué, Alina? En primer lugar, no lo busqué antes porque no tenía los recursos ¿Tú sabes que apenas recientemente con este negocio de importaciones y exportaciones Está yendo bien? En segundo lugar, por lo que me pasó hace dos años cuando mi esposa y mi hijito Oye, Alina, ¿qué accidente en la carretera? Todo en mi vida se ha ido abajo y yo me quedé solo Ahora Ahora quiero buscar a algún hijo que me queda ¿Y qué al menos te la tal Yolanda cuando supiste que estaba embarazada? Porque me asusté Era muy joven ¿Por qué me equivoqué? Han pasado 17 años, Ramiro ¿Qué vas a hacer si encuentras a tu hijo? Quiero saber si está bien Si no le falta nada Quiero darle a todo Quiero curar mi culpa un poco Quiero decirte Estoy arrepentido por haberlo abandonado No sé Abrazarlo Te arrepiento Es mi único hijo, Alina Mi único hijo ¿Para qué quieres la dirección de Armando? ¿Qué piensas hacer, abuelita? Para pronto saber si es de mí ¿De dónde viene? Es que ya no quiero más O sea, no me lo dices de todas maneras Yo no puedo averiguar con mis amistades Todo el mundo conoce a los Martínez Corvalón ¡Hermana! Señorita, le interese a su despacho ¿Estamos? ¡Wow! Tiene mucha luz, ¿eh? Claro, voy a tener que dormir los toques de cien, ¿no? ¡Por qué! A ver, si me puedo quitar, esta es la que será Que está bastante feita ¡Nuestra, hola! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Pues un poco con esto! ¡Presa! Y yo... ¡Felicito, señorita Ivette! Debe estar, estar muy capacitada Para que don Jorge le haya dado esta oportunidad Tan rápidamente Y solo para que no le caigo Nada, doy nada ¡No, doctora, Jorge! No voy a dejar que esta señorita de mi Que me posiciona en ingeniero Son muchos años de trabajo Para que llegue una Cualquiera se resuelva Que le indica a alguien aquí ¿No le va, mi amor? Así me decía Pero no es Lo mismo que a tu propia casa No, papito Pero ¿sabes qué? Aquí se va a pensar Lo que vamos a tener Mucha más seguridad Oye, mi amor Quisiera que le voy a cerrar ¿Puedo ir a tu nivel para ver cómo está Jessica? Sí, mire. Buenos días. Buenos días, señor. Estamos buscando al licenciado Alejandro Elizalda. ¿Quién le busca? Javier y Donalna Duarte. Me acabe a mí, pero señor, usted, señora. ¿Cómo está, señora? Yo soy el jefe de mantenimiento de este edificio. Sí, usted. El señor Elizalda y yo somos amigos hace muchísimos años. ¿Me van a enseñar un departamento que está basado? Ay, este... ¿Se van a morir aquí? Ay, perdón. Ay, disculpe. Perdón, por favor. Ay, disculpe, señora. Ay, disculpe, señora. Sí, probablemente vamos a vivir aquí. El departamento del licenciado es el 202. Pase, patrón. Pase en su casa. No, no. A ver, si... Creo que se va a saber yo de conocerte. Sí. Ay, sí. Eso es todo lesuró más efectению de algún otro. Porque yo suena que era millonario. ¿Qué cosas? Su hijita. Sí. ¿Qué pasa? 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 No, me vuelve a llegar tarde, ¿viste? Perdóneme, señora. No, no, perdóneme, ¿qué haces? Es que lo que pasa es que tengo muchas broncas, señora. ¿Qué broncas? ¿Qué broncas? ¿Qué broncas? ¿A dónde se cuide? La cosa que me trae a lo de mujeres engañadas, señora. Ay, pues, ya lo sé. ¿Qué crees que no te dirías en el ridículo ahí en la televisión? Pero bueno, mínimo me puedes avisar. Sí, señor. No, 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 no. No vuelve a pasar así tampoco. El señor se tuvo que hacer su deseo. Señora. Sí. ¿No vuelve a pasar? ¿No esté? Abre. No, debe ser ella, escuche, señor. Bueno, amigos, abajamos. ¿También me vuelve a dar, esposa? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo estás, Yolanda? Ay, muy bien. No sabes que el beso me va a dar vuelta a ver, alcalde. Pásen, pásenme, estoy en su casa. Te voy a presentar a mi esposa, Diana. Diana, te presento a Yolanda y a Javier Partez. Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien. Pásenme, pásenme, por favor, siente, si están en su casa. ¿Quieren tomar algo? Un mosquito nuevo a mi edad. ¿Y tú, Yolanda? Repito. Gracias. ¿Y tú, Yolanda? Gracias. Vamos de aquí. Gracias. Yolanda, ¿y tú, Yolanda? ¡Guau! ¡Qué bonito me pasa! ¡Gracias! 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 Todo el gusto, Javier. Yolanda, el gusto está en nosotros. ¿No sabes qué agradecidos estamos con tu esposo? Bueno, bueno. Sí, por todo, se ande con nosotros. ¿No sabes cuánto, cuánto necesitamos que nos echaran la mano con la bronca que tenemos ahorita? Pero ya tienes un marido que va a llorar. No, nada, ¿qué hay que agradecer de nuevo aquí? Lo único que importa es que no se nos reencontra. Este es tuyo. Gracias, Javier. Este es tuyo. Gracias. Yo siempre he considerado a Javier mi mejor amor. Muchas gracias, Alejandro. Y que Dios te bendiga.